¿Cómo están amigos? Una vez más aquí en su canal favorito Ancient Project Gaming y no podía faltar el video con la nueva información del update que se viene, el 12.0, así es y tenemos el update número 3 de Kabam hacia nosotros y está muy muy interesante y espero que les guste esta información amigos, empieza saludándonos y dice que este update va a ser corto y dulce, ayer nos prometieron dar alguna información acerca de los ajustes en los combates, o mejor dicho en los combates de la historia, en las misiones y una un problema que hubo después del update es de que el contenido difícil el endgame content se hizo mucho más difícil y han hecho muchos cambios en los stats del juego para poder mejorarlo y han decidido específicamente bajar la dificultad relativa del acto 4 vamos a ver una reducción general en el daño directo que se recibe por los efectos que hay en este acto 4, como por ejemplo las espinas Venom y Juggernaut asumo que en todo lo que relaciona las peleas que tenemos contra Venom contra Juggernaut nodos de espinas y aquí hablamos de Slash Tires que sinceramente no entiendo cuál sería la traducción ya que Tires es llantas y Slash son como que rasguños así que bueno ahí lo dejemos ahí dejémoslo no entiendo qué es eso y mucha gente en el video del día de ayer me preguntaban si el acto 4 iba a ser retocado si iba a cambiar si yo les decía no, no han hablado nada acerca del acto 4 y bueno aquí está la respuesta van a hacerlo más fácil tampoco es que va a ser un pan comido obviamente el acto 4 hasta el momento es el reinante misión más difícil hasta que venga el acto 5 y como ya se viene el acto 5 también van a hacerles estos retoques para hacerles un poco más accesible a la gente así que están amigos todos los que esperaban esa noticia ahí la tienen ahora también nos habla acerca del laberinto de leyendas y el reino de leyendas que también va a haber algunos cambios en estos pero han tratado de verlo en una dirección diferente con la reducción del daño que realizan los oponentes en estas misiones así que los enemigos de estas misiones van a hacer menos daño asumo que no van a hacer un daño wow que quitan mucho menos pero van a hacer un daño reducido en comparación a la versión anterior y esto es muy bueno para todas las personas que quieren intentar pasar el reino de leyendas y por supuesto que el laberinto va a ser mucho más difícil pero en todo caso te va a permitir yo que sé recibir un par de golpes más muy interesante también nos hablan acerca de la guerra de alianzas y la misión de alianzas bueno en el cual va a haber varios cambios en los nodos primero decían de que estos cambios ya estaban hechos para el parche que nos dieron pero debido a todos estos problemas que han habido y al nuevo parche que va a haber han revisado algunas cosas y lo han mejorado por ejemplo en el mapa 6 los efectos degenerativos van a ser menos severos las espinas van a ser menos daño o van a ser removidas en su totalidad también nos dicen de que mucha gente ha perdido sus pociones de alianzas o resurrectores de alianzas durante este parche ya que no hemos podido usarlas en todo caso si lo perdieron durante el periodo de este parche del periodo que no hemos podido hacer guerras ni gestas vamos a tener nos las van a devolver y también van a ampliar el tiempo de expiración de estos ítems y eso es todo esa es toda la información que tienen para el día de hoy que me parece lo principal la reducción en el daño en el endgame content como es el acto 4 va a ser tal vez un poco más menos severo va a ser un poco más fácil para nosotros y al mismo tiempo el reino de leyendas para las personas que no lo han pasado y el laberinto de leyendas información muy buena y parece que están están haciendo las cosas bien tenemos que ver ya el parche con objetividad ya cuando salga para poder dar nuestro veredicto final pero hasta ahora parece que han hecho bien las cosas esto ha sido todo por hoy amigos espero que les haya gustado esta información no se olviden de dejar su like sus comentarios compartir el video y por favor suscribirse si no lo han hecho hasta la próxima no se olviden de dejar